y que más parceros y mis féminas el día de hoy les tengo un espectacular vídeo en el cual les vengo a enseñar a cómo sacar la gorra hacker solo sin ayuda sin perder nada sin creador sin doble consola como plus adicional gorra hacker más la plaquita de la idea correcto pero antes no se les olvide que si quieren esta exclusividad de conjuntos que están viendo en pantalla me tiran privado por mis redes sociales que en la descripción de este y de todos mis vídeos están pan tengo servicios de conjuntos máscaras crampus camisetas base 5 accesorios súper exclusivos que no están a pedir de boca no se consiguen muy fácilmente adicional a eso tengo cuentas disponibles para la plataforma de play 4 cuentas transferibles para play 5 y cuentas para xbox correcto estamos clarísimos hasta allí quédense hasta el final de este vídeo porque al final de este vídeo les voy a mostrar una cuenta les voy a mostrar unos conjuntos que tengo o mejor dicho les va a mostrar a como yo de entrego las cuentas a mis clientes correcto eso es lo que les va a mostrar así que quédense hasta el final les voy a mostrar los de luxo las propiedades y unos conjuntos que le hice a un cliente y de hecho tengo otra cuenta disponible con estas mismas características que van a ver al final de este vídeo clarísima la información si o no se acuerdan mi vídeo previo a este que les enseña cómo sacar la placa de la idea bueno si son nuevos por primera vez se están viendo este canal y están viendo y cómo sacar la placa de la idea porque no se sabe en este método en estos momenticos en los mini mapas va a aparecer la letra u en los mapas de la ciudad de los santos va a aparecer la letra u correcto la letra u está en el edificio de la idea ustedes van a la letra u se meten al círculo amarillo como vieron ahí en pantalla presionan flechita a la derecha e inician la actividad correcto la pueden iniciar solos o la pueden iniciar con amigos les recomiendo que aquí en la escogencia de o en la sección perdón de 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 las prendas escojan o esa camisa blanca o la camisa negra vuelvo y les repito si no se han visto el vídeo previo previo quiere decir el vídeo anterior a este ahí les enseño a cómo sacar la placa de la idea lo que están viendo en pantalla y les enseño a cómo ponerle logos solos sin ayuda en este caso voy a enseñarles a cómo sacar la gorrita hacker más la plaquita de la idea como plus adicional para no volver a grabar todo y bla 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 quise utilizar no había todavía borrado los vídeos de mi computadora de cómo sacar la placa de la idea entonces simplemente volví a utilizar parte del vídeo anterior para hacer este nuevo vídeo correcto para no hacer doble trabajo listo clarísimos hasta edición o parceros féminas después de que hayan iniciado la actividad sobre todo para los nuevos en este canal o para los que no saben cómo sacar la placa de la idea después de que inicie la actividad dejan seleccionado el pack los de ps4 se van a estilo se van a ropa luminosa dejan presionado flechita a la derecha durante aproximadamente un minuto así como están viendo en pantalla correcto vuelvo y les repito quédense hasta el final de este vídeo porque les voy a mostrar más o menos los conjuntos que yo les entrego a mis clientes conjuntos brutales conjuntos con magia slot conjuntos súper trabajados con crampus con camisetas base 5 con camisetas bobo o sea parcero féminas cosas súper 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 exclusivas que vuelvo y les repito como digo siempre al principio de mis vídeos son cosas que no se consiguen fácilmente correcto por eso les digo vuelvo y les repito quédense hasta el final para que miren las cuentas o los servicios que este servidor maneja correcto parceros féminas ya saben dejan presionado flechita a la derecha en ropa luminosa más o menos donde durante aproximadamente un minuto después de que haya pasado el minuto sueltan el control y esperan 13 minutos de la vida real obviamente a que la actividad los expulse por inactividad ya que habían pasado más o menos 13 minutos esta vaina me expulsó le di aceptar después de que ustedes le den aceptar esto los va a tirar a una nueva sesión pública y si todo ha salido bien deberían aparecer con la plaquita de la idea panas féminas esto es lo más fácil del mundo a pesar de que él me toma el tiempo de explicarles con lujo de detalles papita paloro hay suscriptores que me dicen que no les funciona el método y parceros féminas o sea ahí sí me es complicado a mí el saber por qué no les funciona esto si es que esto no tiene ciencia o sea literalmente esto es muy fácil entonces no entiendo muchachos quisiera poderles colaborar a todos pero me es difícil ayudarles en algo que no tiene ciencia es que esto no tienen ningún esfuerzo ningún trabajo simplemente dejar presionado flechita a la derecha en ropa luminosa y soltar el control parceros quede complicado tiene eso no tiene nada del otro mundo entonces no sea algo están haciendo mal mírense el vídeo repítanlo una o dos veces hasta que le cojan el timing a esa vaina y puedan sacar esta plaquita listo si todo ha salido bien deberían caer en una sesión pública así como están viendo en pantalla pum mírense el vídeo previo a este para que le metan logos y para que lo armen bien chimba listo después de que hayan sacado la plaquita de la idea van y guardan este conjunto le ponen los jeans que quieran le ponen los accesorios que ustedes gusten listo hasta ahí estamos claros ya guardé este conjunto bla 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 para sacar la gorrita hacker que es el el plato fuerte de este vídeo aparecemos con franklin no necesariamente tienen que tener desbloqueado y el modo historia al 100% el hecho es que puedan comprar con franklin máscaras en la tienda de máscaras correcto con eso es suficiente mis parceros hermosos y féminas mamacitas después de que ustedes estén con franklin se dirigen a la tienda de máscaras y se van a comprar pues se pueden comprar todas las máscaras pero en particular nos vamos a comprar una máscara de calavera gris yo les recomiendo andar en tx tx quiere decir taxi para no estar recorriendo la ciudad eso en taxi es en un momentico que ustedes llegan a donde tengan a donde tengan que llegar correcto presionamos flechita a la derecha en las máscaras con franklin y nos compramos todas pero en particular vamos a necesitar esta yo recomiendo de una vez comprarse todas para ver que podemos sacar con estas cosas bien exóticas listo pero se compran ya saben esta calaverita gris después de eso llaman a otro tx llaman a otro taxi y se dirigen parceros féminas hacia el aeropuerto correcto vuelvo y les repito no necesariamente tienen que tener de todo el modo historia pasado sino que después de que puedan comprar máscaras este método funciona cuando estén en el aeropuerto parceros con franklin y la máscara puesta guardan la partida después de guardar la partida se van a la elección de personajes y a verificar de que ustedes estén con el personaje hombre yo les recomiendo de que no solamente verificar sino que de todas maneras ustedes se vayan a la partidita perdón se vayan para el online con el personaje hombre y se hagan un auto guardadito esto no lo tienen que hacer por obligación es simplemente una sugerencia que les estoy dando correcto parceros féminas le mando un fraternal saludo al dueño de esta cuenta esto es un trabajo especial para el parcero jose galas de jose galas desde culiacán sinaloa allá en méxico parcerito jose muchísimas gracias por la compra vuelvo y te repito lo prometido deuda este saludito es fraternal para vos suscriptor cliente de los buenos por eso le trabajé a esta cuenta con mucho amor con mucho amor porque el parcerito me pidió algo o algo diferente entonces yo dije vamos a tratar al parcero allá en méxico bien elegante miren parcero yo ya estoy aquí con el personaje hombre entonces procedo a hacer un auto guardadito después de que se me haga el auto guardadito parceros féminas ahí si procedemos a irnos nuevamente para el modo historia con franklin les recomiendo abandonar sesión no presionando flechita hacia abajo y yéndose con franklin sino options gta online abandonar gta online desde el menú o sea desde el options no presionando flechita la derecha flechita hacia abajo y sin la selección de personajes no se vayan a ir así presionan options y abandonan gta online listo o sea se van desde el menú de la play desde el menú del juego estoy siendo claro hasta allí para que les funcione el método porque de pronto no les va a funcionar por eso después de que ustedes ya hayan abandonado desde options abandonar gta online bla 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 y estén con franklin presionan options se van a cargar la partida que ya grabaron previamente se acuerdan se van a partidas se van a cargar partida y cargan la partida de franklin la que guardaron afuera del aeropuerto con la máscara puesta gris parceros me tomó el tiempo de explicarles con amor con cariño para que después no me estén diciendo que es que no les funcionan muchachos a ustedes no les funcionan los métodos a veces por perezosos por tercos hay cosas que yo me tomo el tiempo de explicarlas en mis vídeos y sin embargo en los grupos que manejo no falta el despistado que entra preguntando cosas que yo ya he explicado en todos los vídeos entonces dejen de ser perezosos algunos tómense el tiempo de mirarse los vídeos completos muchachos así nos apoyan a nosotros aprenden ustedes y no están por la vida preguntando bobadas desubicados parceros y féminas correcto estoy siendo muy puntual en esa parte muchachos para que después no cometan errorcitos ahí no queden mal paraditos no queden como perezosos como inútiles porque nosotros los que subimos contenido no nacimos aprendidos a mí me ha tocado probar ensayar mirar trato de no copiarle vídeos absolutamente a nadie todo lo que ustedes ven aquí en mi canal o el 90 por ciento el 80 por ciento es cosas que yo mismo investigado que yo mismo he practicado una vez fallo intento por un lado por el otro no me doy por vencido como para que ustedes en la cajita de comentarios me digan que no pueden con algo tan sencillo muchachos así como este servidor se toma el trabajo el tiempo de practicar y ensayar para mejorar para traerles buen contenido ustedes ustedes también lo pueden hacer muchachos en conclusión a las personas que en la cajita de comentarios me dicen que no pueden parceritos yo sé que ustedes si pueden correcto panitas féminas después de que estén ustedes nuevamente con franklin en el aeropuerto con la máscara esta gris yo ya aquí tengo la partida desde yo aquí estoy en puntería libre me parece y desde otra consola me invité a una sesión por invitación con otra puntería ustedes ya vieron de que yo ya tengo ahí al presionar doble botón psm ya tengo como unirme a la invitación de la otra cuenta listo después de eso iniciamos la escuela de vuelo ustedes ya saben cómo es la vuelta si no saben cómo es la vuelta yo tengo muchos vídeos en donde yo enseño estos métodos de cómo presionar doble botón psm aceptamos la primera alerta rechazamos la segunda entonces por eso les digo tómense el tiempo el amor el cariño de mirarse mis vídeos que para eso se los explico con mucho amor y dedicación correcto mis parceros y mis hominas por otro lado no se les olvide no se les olvide suscribirse al canal compartir el vídeo y seguir apoyando a este servidor ya somos ocho mil 30 máquinas aquí en el canal inmensamente agradecido yo creo que antes de lo que canta un gallo antes de que finalice este año estamos en los 10 mil suscriptores de verdad parceros en la buena con todo el mundo muchísimas gracias inmensamente agradecidos de corazón se los digo yo no soy de estar echando tanta carreta y tanta labia hablando que sí que hay que gracias que esto que lo otro no al grano al pan pan al vino vino inmensamente agradecido con cada uno de los que se toma el trabajo el tiempo de escribir mis de comentar en mis vídeos de ponerle la y de compartir describirme por privado rula te felicito parceros literalmente muchísimas gracias con cada uno de ustedes bueno sin tanta carreta le dan omitir a esa vaina doble botón pcn se van a unir al parcero se bajan de la avioneta aceptan la primera alerta aquí en la segunda esperan unos segunditos hasta que suene el sonido de que perdieron después de que pase eso presionan círculo options no me funcionó que debía pasar rula ya se van a dar cuenta que es lo que debe pasar inicia nuevamente le dan omitir a esta vaina desde aquí doble botón pcn unirnos al parcero 3 2 1 se bajan de la avioneta aceptan la primera alerta se quedan aquí esperan unos 20 segundos a lo que ustedes presionan círculo presionan círculo options rápidamente deberían aparecer ahí afuera como vieron no me funcionó la tercera la vencida omitimos el tutorial 3 doble botón pcn unirnos a nuestro parcero 3 2 1 nos bajamos de la avioneta aceptamos la primera alerta esperamos unos segunditos aquí lo que debería pasar es que apenas presionamos círculo y options deberíamos aparecer con franklin afuera así como vieron ahí en pantalla afuera de la escuela de vuelo no me funcionó parceros yo sé que esta es la vencida omitimos el tutorial doble botón pcn unirnos a nuestro parcero 3 2 1 nos bajamos de la avioneta aceptamos la primera alerta esperamos aquí en la segunda vamos a ver aquí nos tiene que funcionar parceros y féminas aquí nos tiene que funcionar apenas presionemos options el círculo options deberíamos aparecer como están viendo en pantalla con franklin afuera de la escuela de vuelo y con ese mini mapa y de la escuela de vuelo bugeada si todo ha salido bien deberían aparecer así y se van a una sesión por invitación si todo ha salido bien parceritos y féminas correcto panas féminas ya coronamos esta vuelta ahora van a aparecer con el último conjunto que ustedes tenían puesto en el modo en el modo online deberían aparecer así y con el mapa de la escuela de vuelo bugeado ya deberían aparecer todos bugeados todos raros correctos y todo ha salido bien mientras bajamos de la nube no se les olvide suscribirse al canal compartir el vídeo ya saben tengo cuentas disponibles para la plataforma de play 4 play 5 y xbox y al final de este vídeo les voy a mostrar una cuentica o varias cuentas que tengo similares a estas correcto miren si todo ha salido bien deberían aparecer aquí se mueven para que les aparezca la opción de círculo de salirse de esta vaina y proceden a presionar círculo parceros y abandonan esta vaina presionan círculo y se salen de aquí pero si todo ha salido bien deberían aparecer así bugeados listo vuelvo y les repito que vence hasta el final de este vídeo para que miren al kit panitas féminas breve la vuelta así de fácil así de sencillo gorra hacker solos sin ayuda después de eso proceden a ir a guardar la gorrita hacker la guardan en cualquier espacio miren que yo ya tengo la plaquita guardan esta gorrita en cualquier otro espacio y gorra hacker más placa de la idea es el nombre de este vídeo y es por lo que les dije que les iba a enseñar eso entonces después de que hayan guardado la placa parceritos féminas por o sea bueno aquí les quería mostrar de que si ustedes les cambian las prendas y eso si se les borra esta vaina listo pero bueno después de eso se van para él para el telescopio si ustedes ven aquí este cambio de clima no se vayan a preocupar es que quería que se viera más bonito entonces por eso después se van al telescopio pasan corriendo con el conjunto de la gorra dejan seleccionado el pack estilo se ponen el conjunto de la placa de la ia y ahí lo tienen parceritos gorra hacker más placa de la ia solo sin ayuda lo dejo con esta toma mis parceros hermosos y féminas mamacitas gracias por el apoyo panitas féminas esta cuentica vuelvo y les repito es para el parcerito jose allá en culiacán sinaloa ya les explique esa vuelta esta cuenta fue con mucho cariño para él les quiero mostrar lo que yo normalmente les meto a mis cuentas que son full de luxos gorras cerveceras camisetas súper exclusivos logos magie slot de logos ambos personajes entonces aquí les voy a mostrar cómo le chete esta cuenta con mucho amor al parcerito allá en en méxico mire todo lleno de deluxos ambos personajes no quise traerlo lo de la fémina no quise mostrarlo aquí como para no hacerlo largo pero todo lo que ustedes están viendo aquí se lo hago a la fémina y le entrego 15 conjuntos full mod al personaje macho y 15 conjuntos full mod al personaje hembra cuentas full 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 chetadas se me había olvidado mostrarles aquí el tema de lo de la gorra cervecera las gafitas estas de neón máscaras crampus la de este gorro rojo bueno parceritos cosas súper exclusivas pulseras de neón que igual por los guantes ahí no se me pueden ver pero pues crean en la palabra de este servidor que ustedes se dan cuenta que trato de traerles contenido bien chimba contenido diferente contenido bien exótico correcto parceros y féminas mamacitas ahí no se pueden ver las pulseras de neón pero pues ahí las tienen camiseta bobo que es una camiseta súper exclusiva ustedes ya saben cómo es la vuelta camiseta base 5 que también es viene desde la época de play 3 entonces parceritos féminas miren los conjuntos placa de la ya ya le saqué la gorrita al parcero la gorrita hacker miren esta chimbita de conjuntos que están viendo ahí conjuntos con guantecitos de carrera diferentes torsos doble magi slot de logos vuelvo y les repito esto que ustedes están viendo aquí lo tiene el personaje femenino con diferentes conjuntos obviamente pero el conjunto femenino también tiene 15 conjuntos full mod y con magi slot de logos vea camiseta base 5 parceros féminas tengo una cuenta muy similar a esta porque está ya se la entrega al cliente suscriptor tengo una cuenta muy parecida a esta nivel 400 es el personaje principal hombre el secundario nivel 120 la tengo con 15 conjuntos full mod parecidos a esto full de luxos la tengo con doble magi slot de logos también tengo una cuenta con todo lo que ustedes están viendo aquí disponible más doble fast room así que por eso les dije que se quedaran al final de este vídeo para mostrarles las exclusividades que yo manejo que este servidor maneja muchísimas gracias por el apoyo vuelvo y les repito el vídeo previo a esto ya tiene como creo que como 300 likes 400 300 no me acuerdo casi 5000 visitas en cuatro días estoy sumamente agradecido parceros féminas dios los bendiga muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo para no echarles más carreta adiós pues